¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estaba aquí adorando mis adornos de la plaza. La verdad es que esta me representa muchísimo y me mola una barbaridad. Y luego el Golem Delixir ahí me impone, como bien dice Golem Delixir imponente. No sé chicos, ¿a vosotros qué os parece estas estatuitas que me he comprado? La verdad es que no tengo martillos suficientes para cogerme cualquiera de las otras que son así más tochas. Y no sé si van a sacar cosas nuevas de este estilo. Solo tengo esto y este adornito. Así que bueno, decidme vosotros en comentarios qué es lo que tenéis, qué es lo que no. Y objetivo del vídeo, como los vídeos anteriores lo habréis visto, estoy grabando todo seguido para intentar dejaros contenido. Y así ir más tranquilo durante el viaje. Sí que es cierto que vuelvo un día solo a mi casa, así que ahí también intentaré grabar algún vídeo. Y que estoy más tranquilo. Y así poder tener contenido también durante el mes de agosto. A ver si sacan cosas la primera semanita y puedo generaros contenido bueno. Y vamos a completar las misiones semanales en este videíto. Igual se nos hace un poco más largo. Consigue 10 personajes especiales, abre 30 cofres, eso sí que es lo que más me va a costar. Y 5 botines escondidos en la hierba. Mira, tengo un tiquetito ahí rico para no tener que gastar el orito. Que os he preguntado en qué gastar el orito. A ver si hay alguno que me ha respondido lo que él suele hacer. A ver, vamos a ir con el matón. Tiene más vida. Y yo creo que es una muy buena opción. Vamos a coger ya esto. Abrimos primer cofrecito. Y nos vamos rapidito a por estos. Que son muy influyentes a la hora de darnos orito. Y no darnos orito. A ver. Lo bueno que tiene este personaje... Vamos con una Shelly. Cogemos el mapita. Y mira, primer botín. Así que, de locos. Subimos a este. Y genial. Nos viene otro más por aquí. Que estos al final también nos dan orito. Abrimos otro cofre. Vamos a coger una gallinita por eso de la velocidad. Vamos a coger otra gallinita. Para ver si la fusionamos. Y no tenemos suerte. No hay botín aquí escondido. Segundo botincito. Que nos viene muy bien. Y mira, otros dos más. ¡Eh! Ah, vale. Digo, no me ha contado. Digo, fucking mierda. A ver, aquí... Gallinita muerta. Me cago en todo. Ahí se rompe el este. No se rompe. Pero bueno. No ha seguido detrás de nosotros. La gallinita nos da los turbos. Por esa parte, muy bien. Pero luego es muy, muy frágil. Es una pena. Elección especial. Mira, no me acordaba de elección especial. Así que mira. Nos viene de locos. Hacer esto. Nos curamos. Lo que os iba a decir antes. Que lo bueno que tiene el matón. Es que... Se recupera. Eh... Vamos con otro matón. Se recupera cuando... Pega fuerte. Cuando pega a alta velocidad. Se va recuperando. Porque como se queda quieto. No es bueno moverse. Con este personaje. Y este me va a pillar. ¿Verdad? Vamos a coger aquí otra. Nos fusionamos. Y tenemos esto. Pensé que iba a seguir tras de mí. No mola nada eso. Me ha matado la gallina. Cosas que pasan. Gallinita. Aquí tenemos la gallinita. Grande. Y vamos a ir a... A por este chavo. Que no tenemos que ser aquí unos pringados. Eliminamos. Pero no me he cogido la llave. Qué rabia, tío. Vamos a coger la chica tanque. Y vamos a ir rapidito a por esto. Vale. Y cogemos otra chica tanque. Me han quitado... Me cago en la marsalada. Se ha abierto esto. Cogemos las gemas. Vamos a tirar esto por aquí. Y esa botita nos hubiese venido muy bien. Vamos a por esto. Abrir otro cofrecito más. Y tenemos que... Vamos a coger el royal. Porque al final nos viene muy bien. Cogemos... ¿Me han matado a la gallina? Ah, no, no. ¿Qué me han matado? No sé qué me han matado ahí. La verdad. Vamos, quintos. Y con estas gemitas. Y esta llave. Vamos a coger aquí... Reina arcuera. Reina arquera. Arcuera iba a decir yo. Fusionamos esto. Y vamos a matar a este. Quinto. Quinto. Por favor. Quinto. Cuarto. Tercero. Tercero. Por la carita. Vale. Oye, ni tan mal. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Ay. Vamos aquí. Siguiente. Tercerito. Se ha notado ahí el tanque de la mega en la última partidita. Y vamos a abrir cofrecito epicardo. Vale. Me da igual lo que me dé. Cualquier cosa es buena. Uh. No, tío. Me queda uno. Lo tengo en tienda. Lo tengo en tienda o no lo tengo en tienda. Es que no sé si cogerlo. Reúne 200. Buf. Buf. No lo vamos a revisar. No lo vamos a revisar y así puede que tenga contenido para otro videito. Vamos a hacer estas dos misiones. Reúne 200 monedas que puede ser medianamente fácil. Y 30 cofres. Vamos a seguir. 30 cofres. Me quedan 13. Hemos hecho 17 en esta partida. Yo creo que puede ser asumible el hacerlo. Vale, 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 vale. Vamos a empezar con matón. A ver qué me das aquí. Me da gemas. Qué rabia, macho. Una monedita. Dos moneditas. Y vamos con esto. Y cogemos esto rápido. Abrimos chica tanque. Vamos a coger este que es tocho. Y tenemos ahí el tanque. Así que vamos a ir a por él. Lo tenemos aquí cerca. Hay un personajillo aquí con nosotros. Pero creo que me renta. Y vamos a abrir esto. Otro cofrecito. Genial. Tenemos aquí... Esto. Fusionamos al matón. Así que nada mal. Es que tiene... ¿Se mete por el hielo? ¿Con las botas doradas da igual el hielo o qué? Este puede ser bot. Vamos a coger Shelly. Por eso del Stump. Vamos aquí. Yo no sé si era bot ese. Decidme vosotros. Es que ese comportamiento fue un poco... Extrañufo. A ver. Esto sigue aquí. Con solo dos personajes. Así que... Antes de que se lo lleve otro... Nos lo llevamos nosotros. Vale, chicos. Este nos viene muy bien. Y seguimos aquí a tope. No me rentan... No sé para qué he cogido esas botas doradas. La verdad. Porque solo se puede acumular una. Y es algo que ya me sé. Shelly. Abrimos otro cofrecito. Me voy a llevar otro... Me voy a llevar otro... Otro heavy. Mierda. Se me estaba terminando la bota. No he sido muy inteligente ahí. Y mira que os lo estoy diciendo. Vale. Y cuánto me queda... Vamos a coger a esta. Y Penny. ¿Dónde? No veo el... Ah, vale. Arriba. El mapita. Uf, ahí me ha dolido, eh. Vamos a ir a por el mapa. A ver si podemos coger otra botita. Bien. Y está fuera. Nos llevamos nosotros este orito por la cara. Y otra chica tanque. Vamos a coger ya su tanque. Y... Nos ha montado, ¿no? En el tanque. Ahora. Vamos a coger... Esto. No quiero que venga hacia nosotros. No quiero que me robe nada. A ver. Vamos a coger... Todo esto. Que aún encima hay hechizo. Me viene de locos. Vamos terceros. Así que ni tan mal. Nos llevamos el rey bárbaro. Y ya nos queda muy poco para abrir los cofrecitos. Fusionamos a la chica tanque. Y ya se nos están... Ya se nos han acabado las botitas. Así que no mola. Vamos con esto. Vamos a intentar recargar los turbos. Cogemos esto. Mira. Aquí tenemos botita dorada. Puedes venir por aquí, Penny. Gracias. Conseguimos... Abrir los cofres. ¿Y esto qué? Vale. Me falta un cofre, tío. No me lo puedo creer. Oh, no cogí esas gemas. Qué rabia. No sé en qué puesto he quedado. ¿En qué puesto he quedado? Tercero. Con 78 gemas solo. Y creo que me queda un cofre por abrir. Para conseguir la misión. A ver. Oh, evolucione. Clásica, perdón. Clásica de Mavis. Estupendo. Ah, no. Conseguimos las dos. Y podemos abrir el cofrecito. Vamos a reclamar. Misióncita. Ya nos han dado tres. Cuatro. Cinco. Más el que viene de base. Seis del Rey Bárbaro. Que creo que no lo tengo... Creo que no lo tengo... Sí tengo para subirlo. Vale, pues oye. Nos queda bastante para subirlo a Épico. Que en Épico está mega roto con ese pedazo hechizo de furia doble. Creo que es. A ver como... Si viene aquí como se llama ese hechizo. Hechizo de super furia. Que es como dos furias. No sé si pegas todavía más. Y luego dura más tiempo. O solo dura más tiempo. Yo creo que son las dos cosas. Pero me gustaría que alguien me lo dejase... Me lo confirmase en comentarios. Si ha llegado hasta este punto. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Me dejéis un like. Os suscribáis al canal. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.